¡Hey! Saludos, ¿qué más? Hoy vamos a ver un tutorial de cómo crear caracteres o personajes a partir de círculos, cuadrados, rectángulos, todo lo que tenga que ver con la geometría. Entonces vamos a ello, ¿listos? Bueno, partiendo de la geometría básica podemos hacer cuadrados, círculos, ¿cierto? Para crear nuestro personaje, dependiendo también del estado de ánimo que le queramos poner. Entonces podemos aplicar otras técnicas, ¿listo? Darle como personalidad a ese carácter, ¿listo? También podemos aplicarlo en un triángulo, ¿cierto? Con círculos. Hacerle también características del hip hop como la gorra, ¿cierto? Vamos a ello. Teniendo esto así podemos crear nuestro carácter y darle más vitalidad, ¿listo? Entonces vamos a crear uno y vamos a ello, ¿listo? Lo vamos a aplicarlo ya con la técnica de aerosol. ¡Suscríbete al canal! Es muy importante que nuestro cerebro esté en constante activación. Los ejercicios de creación como los caracteres nos ayudan muchísimo, tanto la retención y la imaginación. También podemos lograrlo con una buena práctica de actividad física, también alimentándose saludablemente. Duerme bien en cantidad y calidad, evita el consumo de sustancias psicoactivas, establece relaciones sociales saludables, lee, escribe o colorea con tu mano no dominante. Aprende nuevas palabras, aprende un nuevo idioma, memoriza los números telefónicos, frases, poemas, canciones. Haz una lista y memorízala. Esto con el fin de tener una buena salud para nuestro cerebro. ¡Gracias! 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 Bueno, esto ha sido todo por hoy. Y espero que les haya gustado. Nos pueden seguir en redes sociales como Quinta con Quinta Crew, donde estaremos subiendo contenido semanalmente. Un abrazo.